Buenos días, el motivo un poquito también de esta conferencia que pedí acá al club para hablar es un poco para desactivar todos estos comentarios que hubo en la semana con el tema si me iba a retirar, si iba a ser el último partido el viernes, no, eso no va a suceder nada de eso, voy a seguir, como tengo contrato hasta diciembre, más allá del contrato voy a seguir en ese sentido estoy muy bien, con muchas ganas, con mucha fuerza, como lo dije siempre y brindándome al 100% a lo que es la institución, a mis compañeros, así que por ese lado hablarle al hincha en general, que creo que es lo que me corresponde en este caso y por el cariño que nos tenemos mutuamente, entonces creo que le digo a ellos mismos que voy a seguir con el contrato que tengo vigente, que no va a pasar nada raro este viernes así que voy a seguir disfrutando de vestir la camiseta, así que en ese sentido quería que salga de mi boca, que no haya especulaciones, en este momento hay que tener tranquilidad, sobre todo institucional y bueno, por eso tomé esta decisión, para tratar que el viernes sea una fiesta que vuelva lo más lindo que tenemos, que es nuestro público, que vuelva a la cancha queremos volver a sentir ese calor, ese aliento que nos dan siempre y nosotros poder volcarlo con los tres puntos lo que necesitamos ahora sinceramente es el apoyo de todos nosotros de nuestra parte, el tema de los dirigentes, que todos estemos alineados lo que necesita el club es eso, es que estemos todos unidos sabemos que hay un nuevo presidente que lo tenemos que tratar de acompañar está iniciando todo esto y lo que me corresponde a mí como capitán del equipo es alinearnos todos juntos y tirar todo hacia adelante, que creo que eso es la única solución de empezar a crecer realmente y creo que lo veo de esa manera es una opinión personal, que tenemos que estar todos juntos más que nunca y bueno, esperemos que los resultados se nos empiecen a acompañar que eso también va a ser más fácil a todo a salir por ahí de este momento después también un poquito de lo que se habló el tema de las redes, el cambio, eso es algo personal de un tema de marca, de un logo, algo sencillo nunca voy a hacer nada en contra del club, ya me conocen la verdad que no tengo que aclarar nada, pero bueno, para que no haya malos entendidos saben los que me conocen, saben cómo soy, cómo actúo y nunca haría nada en contra del club así que eso es un pequeño cambio, una cosa sencilla pero como lo dije siempre hoy uno a lo mejor puede esperar que pueda hablar mal de una cosa, de otra porque no estoy jugando y al contrario, estoy acá para sumar como lo dije siempre y así lo voy a hacer Vamos a iniciar la pregunta con Julián Martín de Zapping Sport Hola Maxi, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, más allá de la aclaración tenés algo definido en cuanto al contrato a diciembre ahí tenés ya una decisión tomada en cuanto a tu continuidad y a corto plazo, si volviste a hablar con el técnico sobre esta situación ¿cómo estás llevando esto de no jugar? y si el viernes tenés idea de tener la chance de ser titular o no? No, a ver, con respecto al tema contractual eso siempre que se va venciendo el contrato lo vamos hablando cuando llegue el momento se verá que es lo que va a pasar la verdad que no tengo ninguna decisión tomada se pueden decir muchas cosas, especulaciones y yo sinceramente no hablo con nadie con nadie en mis cosas privadas entonces cuando empiezan de una llegada o esto o el otro es todo mentira lo único que yo estoy siguiendo lo que es un tema contractual y profesional ligado con el club pero después cuando llegue el momento se verá, si hasta diciembre serán seis meses más pero en ese sentido no tengo ninguna decisión tomada y así que en ese aspecto sigue todo igual y después, bueno, un poco como decía con lo del entrenador estuvimos hablando cosas futbolísticas pero bueno, la verdad que no no sé nada con el tema de si vamos a estar en el once inicial y vamos a ir al banco suplente creo que, bueno, lo que por ahí corresponde uno viene con una pequeña molestia es ir al banco de suplente pero bueno, son decisiones después con el entrenador pero eso, el entrenador todavía creo que no no sé si ha dado el equipo, ¿no? pero no, son cosas más del entrenador esa Maxi, justamente me quedo con esto último y te consulto, debido a tu experiencia también qué sensación te produce verlo desde afuera en esa posibilidad de último cambio no poder ingresar y te pregunto estrictamente cómo estás desde lo físico porque es algo que no estábamos acostumbrados a verte por una cuestión de edad también con alguna que otra lesión antes Maxi Rodríguez jugaba siempre hoy por hoy el físico también te empieza a dar algunas señales es que cuando uno no juega y no tenés minutos se hace cada vez más difícil porque uno lo que necesita es ritmo futbolístico vos podés entrenar todos los días pero el ritmo de la competencia es único entonces de ese lado hace mucho que no juego el entrenador por ciertos motivos utiliza otros cambios que son todos válidos ver el fútbol de una manera entonces en ese sentido no me tocó ingresar los últimos tiempos entonces el ritmo futbolístico está claro que no lo tengo porque prácticamente no pude jugar ningún partido y disputarlo así que de ese lado son cosas obvias y claras y bueno hasta empezar a tener minutos y un poco de continuidad sobre todo uno siempre quiere tratar de los minutos que está en cancha tratar de hacer lo mejor para el equipo y aportarlo lo mejor Maxi estamos en vivo para Estadio 3 del T3 como le va buen mediodía le quería preguntar que usted habló con el técnico de la parte futbolística ¿en qué posición lo pondría a Gamboa en el caso de que usted juegue? en ese sentido no tengo inconveniente como le dije tanto al negro como a todos los entrenadores me siento cómodo en todas las posiciones después bueno está en él a ver qué es lo que ve en cada partido puntual todos los partidos son diferentes y bueno en alguna pude utilizar un poco más de delantero otra de volante pero bueno yo creo que un poco depende también el partido y lo que pretende el entrenador para ese momento sobre todo Maxi ¿qué tal? buen mediodía Max Arrolón te saluda en vivo para Deleprofe ¿cómo estás? bien bien bueno te quiero consultar comentaba Gamboa que lo que ya conocemos que habló después del partido con vos que dijo que analizaba y que incluso te hubiera querido poner en cancha lo dijo te quiero preguntar si te parece un buen gesto esto que haya tenido esta diferencia para con vos y si lo consideras un gesto necesario y ya no lo explicamente de vos sino de esta cercanía con las personas de mayor importancia dentro del club mirá siempre es bueno tener diálogo de mi parte siempre estoy positivo más allá que uno quiera jugar que quiera estar presente dentro de un campo de juego y que a veces uno bueno como vemos el fútbol y por ahí los partidos uno siempre quiere entrar pero bueno el entrenador siempre tiene su visión va viendo cómo se va dando el partido el resultado de qué forma a veces quiere buscar intensidad en otro momento quiere buscar otras cosas pero hablo con el negro no tengo ningún problema con el entrenador así que en ese sentido no hay ningún inconveniente de mi lado siempre uno lo que busca es el respeto como yo lo hago siempre con todo el mundo pero claro siempre lo más importante que la institución le vaya bien que saquemos buenos resultados creo que eso es fundamental entonces de mi parte siempre voy a estar a predisposición para lo que me toque Maxi Hernán Cabrera te saluda estamos en vivo para Trascendental en el 28 ¿cómo estás? ¿cómo estás Hernán? bien bueno viviste muchos momentos en tu carrera futbolística con diferentes dirigencias diferentes planteles y demás ¿cómo estás viviendo este en particular? no como viví los anteriores la verdad que uno siempre lo vive al máximo con mucha intensidad uno siempre quiere tratar de aportar quiere ganar quiere que las cosas le vayan bien al club que le vayan bien al equipo que le vayan bien a los chicos es bueno también cuando los chicos empiezan a asomar y a consolidarse sobre todo en el plantel de primera porque a veces uno puede llegar pero siempre lo más difícil es consolidarse y acostumbrarse a jugar a lo que es el ritmo de primera división porque partidos buenos podemos tener todos pero después lo más difícil siempre es mantener una línea pero uno sabe también el rol que ocupa acá apoyar a los chicos entre todos nos tenemos que apoyar con lo más grande y tratar de que las cosas salgan bien eso es algo fundamental por eso tiene que haber tiene que haber buen clima buen ambiente en los entrenamientos y creo que entre todos tenemos que tratar de empezar a sacar mejores resultados hola Maxi buen mediodía Lucas Vita Antonio el diario La Capital ¿cómo te va? ¿cómo estás Luca? ¿qué tal Maxi? no, consultarte en los partidos que estuviste disponible con toda tu experiencia trayectoria capacidad y todo lo que significás para el equipo ¿qué sentías por ahí cuando no podías ayudar a tus compañeros? cuando no tenías la chance de ingresar de sumar minutos y poder darle una mano en lo que sea a tus compañeros que creo que donde más lo hace un jugador es dentro de la cancha sí es así nosotros se pueden hablar y decir muchas cosas pero después hay que tratar de volcarlo todo dentro del campo de juego pero nada uno como lo dije siempre uno siempre quiere participar pero bueno lo que pasó ya pasó no se puede modificar y lo que hay que tratar de tener energía y ser positivo para lo que viene gracias hola Maxi ¿cómo estás? Coco Paradiso te saluda buen mediodía hola ¿cómo estás Coco? muy bien bueno Maxi te quiero preguntar por este momento que se está atravesando en el club más que nada por los resultados porque quizás cuando los resultados no se dan los que más sufren son los pibes y hoy vemos que hay muchos chicos del club que están haciendo sus primeros pasos en primera ¿cuánto les lleva a ustedes que son los referentes el hecho de estar aconsejando y dándole tranquilidad a los chicos para que no entren en una locura cuando los resultados no se dan? sí eso es un poco lo más difícil cuando los resultados no se dan y los momentos sobre todo en los partidos son muy cambiantes como por ahí el último que pasó con Godoy Cruz que se hizo un primer tiempo correcto la verdad que lo veníamos haciendo correctamente bien en ese sentido y después el segundo tiempo totalmente diferente pero bueno ahí también está un poco la mano del entrenador tratar de revertir esos momentos tratar que los chicos no lo sufran tanto esos cambios pero bueno acá necesitamos un poco de todo las manos de todo para tratar que los chicos no lo sufran tanto ni los chicos ni los grandes y tratar de siempre ser un poco más estable en el sentido de los partidos poder manejar esas situaciones Ah sí muy buen día saludos a Ramiro Esposito de FM 105.9 y AM 1090 te quería preguntar hemos visto dos caras de Muls una de muy buenos partidos más allá de la derrota ante el Niver se hizo un muy buen partido talleres estudiantes el propio clásico más allá de que no se ganó Lanús Colón y después vimos la otra cara la otra cara bueno el mismo primer tiempo de Godoy Cruz que fue como dijiste correcto y la otra cara la cara tal vez que uno no quiere ver que es la de Huracán o el segundo tiempo de Godoy Cruz ¿por qué esta disparidad esta irregularidad que hoy está pasando en el planeta? Sí bueno eso es lo que hay que hay que corregir creo que dentro de un partido pasar por muchos estadios lo que hay que tratar es que sean los menos minutos posibles porque es difícil sostener una presión a lo mejor de 90 minutos es muy difícil pero bueno lo que hay que tratar es cuando vos no podés presionar si te tenés que tirar en una segunda zona del campo de juego tratar que no sea mucho tiempo o en una línea ya como para defender que sea la última parte si vas ganando pero que no sea casi 45 minutos como nos pasó el otro día entonces son todas cosas que se trabajan y se corrigen entonces creo que lo que hay que tratar que no nos suceda eso que de un primer tiempo que es correcto a un segundo tiempo que es malo pero bueno eso es cuestiones para corregir porque creo que lo que mejor nos venía pasando era que nos pusimos un 2 a 0 lo mismo con la nuca y tuvimos un resultado a favor para poder manejar el partido y los terminas sufriendo creo que si lo sufrís que sea al final y no durante mucho tiempo porque bueno errores puede haber y se pueden cometer y te pueden dañar con un gol esperemos que sea al final y no al inicio de un complemento que después termina sufriendo la última media hora o casi todo el segundo tiempo entonces creo que eso hay que corregirlo Paz y cómo te va te saluda Mienta Pata desde Radio Cade Innovación ¿Cómo estás? Bien te pregunto al Nubes se le vienen partidos importantes ¿cree que contra Benes puede ser una remontada que el equipo cambie un poco la cara de lo que estoy haciendo? Es que bueno esperemos que sea así y más ahora que también viene nuestro público que eso juega a favor entonces esperemos que el viernes hay un poco de ansiedad de volver a ver a nuestra gente ahí con nuestro con el estadio lleno nuevamente entonces bueno son cosas que uno ya tiene en la cabeza y esperemos que el resultado sea positivo y eso cuando vos ganás podés trabajar tranquilo en la semana te da confianza porque los resultados te dan confianza entonces bueno esperemos que sabemos que va a ser un partido muy complicado porque Vélez ya viene con un sistema y tiene muy buen juego sobre todo entonces bueno va a ser un partido muy complicado pero bueno esperemos quedarnos con los tres puntos y darle una alegría al hincha Maxi buen mediodía Danilo Abrecht te saluda de poder poner la camiseta hola Danilo ¿cómo estás? todo bien justamente mi pregunta va relacionada con eso ¿no? cómo estás vos anímicamente ¿no? te notaba muy muy positivo es una palabra que repetiste mucho en esta conferencia desde el comienzo ¿no? cuando empezaste a aclarar tu presente bueno mi pregunta va relacionada a eso ¿no? cómo te sentís anímicamente hoy en día no más allá de lo futbolístico ¿no? personalmente y no te quiero preguntar ¿qué sentís con la vuelta del público? sino ¿cuánto esperabas eso justamente hablando más que nada ahora que lo mencionaste? si la verdad que uno a ver uno siempre quiere estar dentro del campo de juego anímicamente estoy bien uno siempre quiere jugar pensé que podía tener más minutos pero bueno en ese sentido yo mentalmente estoy muy bien estoy muy tranquilo y bueno espero poder tener un poco más de posibilidad dentro del campo de juego pero en ese sentido estoy tranquilo estoy bien y después nada con esa ansiedad de volver a a ver la gente en el coloso que es lo que más queremos y por eso también estamos con muchas ganas con un poco de ansiedad por quedarnos con esos tres puntos y que la fiesta sea completa Hola Maxi buen día Santiago Machado de Sangre Rojinegra Maxi quería consultarte cómo es la relación del plantel con la gerencia del fútbol que ahora tiene una estructura más grande y particularmente cómo está tu relación con Lucas y por último para finalizar si tenés algún mensaje para los hinchas que el viernes volvemos a la cancha después de tanto tiempo la verdad que la relación con con Lucas que bueno está un poco en la parte de fútbol es buena hablamos se habla bueno cuando hay algunos problemas pero bueno se habla bastante en ese sentido no hay ningún inconveniente creo que bueno también a ver de mi parte yo no no tengo inconvenientes con nadie sinceramente así que de ese lado también transmitirle siempre todo lo que haga va a ser por el bien de la institución y del club y creo que lo demuestro con hechos no con palabras entonces ya lo demostré la primera vez que me tocó volver estando jugando afuera en uno de los mejores clubes del mundo como es el Liverpool y decidí volver entonces yo las cosas que hago las demuestro con hechos y después no tengo más nada para para decir sino siempre uno demuestra las cosas y todo lo que fui diciendo lo fui cumpliendo así que en ese sentido como lo dije siempre estoy muy tranquilo y si es algo que yo le debo siempre todo que es al hincha y ese cariño que nos tenemos mutuo ese amor no se va a perder nunca entonces eso es lo más lindo y lo que me hace seguir teniendo fuerza para vestir esta camiseta así que esas son mis palabras conferencia prensa de Maxi última pregunta está Maxi para charlar con nosotros Maxi ¿cómo te va? estamos en de 12 a 14 Luis Rico San Gusto saludarte ¿cómo andás? ¿cómo estás Hernán? ¿todo bien? muy bien muy bien bueno te noté muy optimista muy positivo con ganas de meterle para adelante y haciendo un poco una síntesis te quedás lo vas a pensar en diciembre y la idea es jugar la mayor cantidad de partidos porque la competencia obviamente te da ese ritmo que necesitas para estar óptimo ¿no? si lo dije antes y bueno vos lo estás remarcando ahora lo que te da un poco el ritmo son los minutos de juego y está claro que bueno hasta hasta ahora no tuve casi minutos entonces el ritmo es difícil de meterme a la misma al mismo ritmo que están hoy los chicos que están jugando sinceramente es muy difícil porque el ritmo te lo da la competencia pero después ganas tengo después cuando llegue diciembre hablaré con con el presidente hablaré con con Nacho en este caso y bueno se verá que lo que pasa pero acá lo importante es que le vaya bien al club está claro que en algún momento esto se va a terminar pero el primero que yo se lo voy a comunicar va a ser a al hincha creo que lo siento de esa manera y como le fui siempre a ellos sincero y lo voy a hacer de esa manera Maxi como está viviendo este momento volvés a encontrarte con el público sos el último ídolo en competencia vigente y el hincha te quiere ver y tiene esta chance ahora el viernes hay una expectativa distinta más allá de toda tu trayectoria de los mundiales de los goles importantes y obviamente de los títulos logrados es un partido distinto este si te toca estar desde el arranque como se viene manejando por esta vuelta y va a ser especial porque después de tanto tiempo volver a encontrar con nuestra gente va a ser especial porque creo que no pasó nunca creo que más de un año y medio o por ahí que se juega a puerta cerrada entonces va a ser diferente para todo y nosotros la verdad que con los chicos dentro del vestuario se habla mucho de eso y lo estamos esperando hay muchos chicos a lo mejor que no jugaron con nuestra gente que a lo mejor debutaron a estadios vacíos que bueno lo que le decimos que no tiene comparación entonces bueno estamos esperando que llegue el viernes para poder reencontrarnos con nuestro público en nuestra casa al hincha le decimos que por ahora no te despida que te disfrute que te vea en la cancha que lo vas a pensar en diciembre y después a lo mejor te dan ganas de seguir después de una pretemporada esto lo vas determinando siempre cuando van terminando los torneos y vas viendo si te sentiste bien si estás bien desde lo físico te preocupa esto de lo físico y de los 40 años o no tanto a ver es una realidad lo que vos dijiste el tema de la edad y lo físico y las ganas lo que pasa es que si no jugás no tenés ritmo es difícil poder medirte porque hoy el fútbol también se está haciendo muy físico pero mientras se juegue con una pelota que es lo que hay que manejar y tener y uno pueda pensar eso no me preocupa en ese sentido entonces creo que hay momentos que el partido se hace físico en otro momento que hay que pensar y tener un poco más la pelota entonces como se lo dije al entrenador cuando llegó el primer día que tuve una charla con el negro y le dije que no tenía la obligación de ponerme que yo iba a estar dispuesto a ir al banco de suplente a jugar los minutos que él considere que me tenía que poner se lo dije a él directamente y bueno pero bueno hasta hoy no vengo teniendo minutos y eso cada vez se hace más más difícil y más duro cuando vos tenés que competir porque hoy la verdad que entrar al ritmo que están los chicos es difícil pero la verdad que ganas tengo de volver a jugar y más el viernes que está que está el público así que pero lo más importante del viernes es que podamos quedarnos con los tres puntos y que podamos disfrutar entre todos Gracias Maxi te mando un abrazo Última pregunta Jonathan Faundes Maxi ¿Cómo estás? Buen mediodía Jonathan Faundes para Tierra Realidad del 93.5 A ver Maxi repasando tu carrera o al menos a mí no recuerdo un lapso de tanto tiempo con tan poca actividad futbolística y justamente terminando prácticamente tu carrera más allá que existe esta posibilidad de renovar si bien hace algunos minutos dijiste que anímicamente estás muy bien y estás fuerte consulto justamente por lo que te mencionaba recién en algún momento durante todos estos meses más con la pandemia y la actividad ¿se te pasó por la cabeza tal vez anticiparte al 31 de diciembre? No te lo respondo clarito nunca nunca el fin de por ahí de la carrera futbolística lo voy a poner yo no voy a dejar a lo mejor que nadie decida o que me me quiera como llevar a eso tengo las cosas muy claras y nunca me voy a despedir de las canchas de fútbol sin mi gente eso lo tengo claro así que en ese sentido nunca dudé de nada quisiera preguntarte si te entusiasma jugar al lado de Nico Castro para darle un poco de toda tu experiencia en este equipo sí la verdad que sí la verdad que sería muy lindo poder compartir cancha con Nico la verdad que a veces cuando uno le toca un poco en los entrenamientos son esos jugadores que son diferentes te das cuenta enseguida la calidad que tiene Nico también más allá de la calidad que tiene piensa también rápido que eso es muy importante porque uno puede tener calidad pero la cabeza es determinante y bueno creo que cuando siga sumando minutos siga sumando experiencia puede ser un jugador diferente y hoy la verdad que está siendo una de las revelaciones de todo lo que es el campeonato para los que no lo conocen a Nico nosotros ya lo veníamos conociendo y bueno ahora se está asentando en lo que es la primera división y esperemos que poder disfrutarlo y que nos siga dando muchas alegrías